Y queremos seguir hablando de México sobre estos macabros hallazgos de cadáveres que se siguen sumando, no solamente en estas fosas clandestinas, sino ahora el hallazgo de 10 nuevos cuerpos en Durango. Para hablarnos del tema, nos acompaña desde la capital mexicana el analista José Reveles. José, gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué significa estos cadáveres que se siguen acumulando para la gestión de Felipe Calderón, para las relaciones de México con sus vecinos en Centroamérica que están preocupados por la posibilidad de que allí haya víctimas centroamericanas, y bueno, para la labor de justicia para esclarecer estos crímenes? Fíjate que pareció muy relevante el hecho de que México, de primera intención, dijo no son migrantes centroamericanos, al parecer son mexicanos, como si eso fuera mejor que fueran migrantes extranjeros. De todas maneras, es posible que muchas de estas víctimas sean mexicanos que tratan de migrar a los Estados Unidos. Es un territorio como una especie de Triángulo de las Bermudas, este San Fernando, Tamaulipas, en donde no hay gobernabilidad. Ya había ocurrido la matanza de los centroamericanos, 72 centroamericanos y brasileños en agosto de 2010, y ahora se repite con el mismo modus operandi ocho meses después. Quiere decir que no hubo medidas para prevenir que esto volviera a ocurrir. Lo reconoció el propio gobierno de Tamaulipas, que si se hubiese tomado alguna medida, tal vez no estaríamos hablando de todos estos cadáveres. Pero lo importante es que lo reconozca el gobierno federal, José. Ocho meses transcurrieron y bueno, vemos que se siguen cometiendo estas masacres en un lugar donde, como tú dices, no hay gobernabilidad. ¿Qué tiene que hacer el gobierno federal para tomar el control de esa zona? ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha prometido hacer? Bueno, lo que ha prometido hacer es militarizar más, enviar más policías federales. Y lo que esto provoca es que las policías locales simplemente no tienen que hacer, no tienen tarea alguna. Y lo que hacen es inscribirse en el campo contrario. Se van al enemigo y son, digamos que, servidores de la delincuencia organizada. Hay una línea que no se puede definir entre delincuencia y policías locales. José, y lo mencionas bien porque la percepción, vamos a ser bien claros, la percepción ahora en Tamaulipas es de no saber quién es quién. Porque acaban de arrestar a 16 policías municipales o más, vinculados presuntamente con el encubrimiento de estos asesinatos. Entonces, ¿de dónde va a sacar el valor moral el gobierno federal, el mismo presidente Felipe Calderón, para decir que van a tomar cartas en el asunto cuando la corrupción está dentro de las mismas fuerzas de seguridad? Así es, Fernando, pero además te doy un añadido. En este mismo sitio gobierna un señor que se llama Egidio Cantú, que fue sustituto de su hermano que fue asesinado. Fue asesinado mientras era candidato. Fue asesinado en un presunto retén de marinos o de gente disfrazada de marinos. Y bueno, lo matan y lo sustituye a su hermano. Entonces, la violencia viene de muy atrás. Y estamos hablando de la complicidad, del encubrimiento, de la protección de las policías locales y muy posiblemente de algunas policías de más alto nivel a la delincuencia organizada en un sitio que es muy importante para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Por ahí pasa muchísima droga. Y bueno, para finalizar, José, porque es una pregunta que nos hacíamos Patricia y un servidor y que la hemos escuchado a través de las redes sociales. ¿Por qué el discurso del gobierno mexicano se ve tan tibio? Marisela Morales, la recién estrenada procuradora general de la República, con discursos muy tibios. Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, también discursos muy tibios. Esto es dramático, más de ciento y tantos cuerpos que siguen aumentando. ¿Por qué tan tibio el discurso? Mira, el problema es que ni siquiera es una cuestión de discurso. El problema es de acción. Estamos hablando, te voy a dar una cifra que ayer publicó a ocho columnas el periódico Crónica en la Ciudad de México. Estamos hablando en cuatro años de más de 720 cadáveres encontrados en 121 fosas clandestinas. Es decir, la República Mexicana es un cementerio colectivo. Qué fuerte, qué fuerte. 720 cadáveres en 121 fosas clandestinas. Lo que pasa es que mediáticamente estas ocupan... O sea, ahí no están, déjame decirte que ahí no están considerados los 72 migrantes centroamericanos porque no estaban enterrados. Estaban sobre un rancho, boca abajo, tampoco están los 24 ejecutados en la Marquesa cerca de la Ciudad de México, que fue esto en 2009, porque también estaban sobre un terreno y constantemente aparecen cuerpos acumulados uno encima de otro, que no están en fosas clandestinas. Entonces tenemos que sumar unos y otros y eso es una tragedia indescriptible. Claro que sí, claro que sí, y de grandes proporciones. José, vamos a tener seguramente tiempo más adelante en otra ocasión para hablar del tema a medida que se sigan produciendo nuevos desarrollos en torno a esta situación de violencia que azota algunas partes de México. Por ahora te agradecemos que nos hayas acompañado esta noche. José Reveles, analista político desde la capital mexicana. Gracias. Buenas noches.